hola amores hoy os voy a explicar cómo tejer la manga wrangla cómo calcular los puntos y darle la forma correcta es algo que me habíais pedido muchas veces y hace pocos días recibió otra petición y hoy es el día durante el vídeo te voy a remitir a un par de vídeos que ya están en mi canal pero también te voy a poner los enlaces en la descripción pero también en la pantalla final del vídeo para que sí o sí también te pondré un enlace a mi página para que te puedas descargar el esquema con el que voy a trabajar hoy y ver el tutorial por escrito por si te queda más claro una vez allí te invito a que te suscribas y te descargues una guía que creo que te puede ayudar le ha creado para ti y es completamente gratis de esta forma estaremos más en contacto y te enterarás de más cositas que por ahí a veces pues no se presta tanto de acuerdo pues vamos a para calcular la sisa de una manga wrangla primero tenemos que tejer la espalda y una vez calculada la sisa de la espalda así será exactamente igual o con alguna pequeña variación la de la manga como veis yo he hecho una muestra bueno está muy enroscada pero la he hecho porque ya sabéis que yo es de la única forma que trabajo y el resultado de mi muestra dice que 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto equivale a 23 puntos y 32 vueltas a partir de aquí he supuesto un ejemplo en el que el ancho del jersey sería de 45 centímetros el ancho del escote sería de 20 centímetros ya sabéis que en la manga wrangla el escote lo forman el de la espalda y la mitad del de la manga que es lo que nos queda aquí por lo tanto esto lo tenemos que tener en cuenta que no es todo el círculo sino que la mitad sería esto más un trocito de manga otra medida que necesito es el alto de sisa que en este caso es de 22 centímetros bien entonces trabajaremos hasta la sisa normal en este caso yo lo he marcado recto pues recto hasta la sisa estos 45 centímetros me han dado 112 puntos que para esto podéis ver el vídeo que os dejaré en la descripción de cómo calcular los puntos con la fórmula y todo bien explicado entonces me han dado 112 puntos que son con los que he llegado a la sisa una vez llegada a la sisa he marcado este circulito rojo es que voy a marcar la sisa en la mitad de la espalda no aquí porque si la marco aquí luego para medir como esto hace así diagonal pues va un poco fatal entonces pongo aquí un hilo un imperdible lo que quiera y así lo puedo medir perfectamente a partir de aquí en recto de acuerdo entonces yo he decidido que iba a cerrar tres puntos a cada lado para marcar bien la sisa esto tampoco es una ciencia exacta porque podéis cerrar dos y la lana es más gruesa o cuatro si es más fina no pasa nada también podéis jugar un poco con estos puntos a la hora del resultado que queremos aquí bien entonces también he calculado las vueltas que tenía que tener la sisa como necesitaba 22 centímetros y sé que 10 centímetros son 32 vueltas pues las vueltas las obtengo multiplicando 32 que son 10 centímetros por 2,2 esto me da un resultado de 70,4 pero claro 70,4 en tejido no existe por lo tanto redondeo hasta 72 vueltas que es un número par el que más se acerca o sea que ahora yo ya sé que de aquí a aquí tengo que tejer 72 vueltas bien pues continuamos aquí como tengo 112 puntos y voy a cerrar 3 puntos a cada lado que son 6 los restos de los 112 y obtengo 106 y como tengo que mantener 46 puntos para el escote me van a quedar 60 que son los que tengo que menguar 30 puntos a cada lado como tengo 72 un punto cada dos vueltas es siempre en la vuelta del derecho hago la del revés normal y en la segunda que viene la del derecho mengu esto es menguar cada dos vueltas en la vuelta del derecho y en la del revés no en la del derecho sí y en la del revés no si lo hiciera así como tengo 72 vueltas menguaría 36 puntos a cada lado 36 y 36 72 pero como sólo quiero menguar 30 a ver tengo dos opciones a lo mejor si la diferencia es mínima o me da lo mismo pues digo bueno pues en vez de 30 me guardé 36 ya lo arreglaré con la manga pero os pongo este ejemplo para que veáis cómo se hacen un poco los arreglos entonces he decidido que voy a menguar 25 25 veces un punto cada dos vueltas esto que quiere decir que habré avanzado 50 vueltas y habrá menguado 25 puntos como habrán avanzado 50 vueltas me quedarán todavía 22 vueltas de largo y como me quedan 5 puntos porque acabo de menguar 25 pero son 30 estos 5 puntos los voy a repartir entre estas 20 vueltas y serán a 4 puntos a 4 a un menguado cada cuatro vueltas o sea y avanzaré 20 vueltas más acabaré con dos vueltas lisas y ya está o sea que avanzaré 50 vueltas porque haré 25 menguados cada dos vueltas y 20 vueltas porque haré 5 menguados cada cuatro vueltas 25 y 5 serán 30 ya tendré todos los puntos menguados y me quedarán 46 que es lo que quiero estos 46 también los he calculado con la misma fórmula aparte en este caso es muy fácil porque 20 centímetros si 10 centímetros me dan 23 puntos pues 20 centímetros el doble de acuerdo ahora vamos con la manga la manga mide 38 centímetros de ancho es supuesto este ancho para la manga que una vez calculado son 88 puntos y ahora tengo que hacer la sisa igual que la espalda voy a menguar 30 puntos a cada lado más los 6 que me voy a comer aquí 88 puntos menos 6 son 82 menos 60 son 22 puntos que me van a quedar aquí yo miro en mi en mi muestra lo que dan 22 puntos y me van a quedar 9 centímetros que ya me está bien en este caso ya me está bien pero supongamos que aquí queremos esto más ancho porque queremos más escote por lo que sea pues entonces lo que haré es que la secuencia de aumentos la haré diferente o sea puedo por ejemplo menguar 20 veces cada dos vueltas con lo cual habré menguado 20 puntos y habré avanzado 40 vueltas y 7 veces cada 4 vueltas con lo cual me habré comido 7 puntos más habré avanzado en las vueltas necesarias pero en vez de haber comido 30 puntos a cada lado me habré comido 27 con lo cual aquí me quedarán en vez de 22 puntos 28 y así podría ser con las combinaciones que queráis la única cosa imprescindible es que el largo de manga sea igual que el largo de sisa de espalda o sea que esta línea de aquí este menguadito de aquí coincidan exactamente para porque luego esto es lo que vamos a coser de acuerdo bueno espero que me hayáis entendido si no pues ya me lo contaréis porque ahora parece mucho lío pero para eso vais a encontrar este esquema en la página web como os he dicho y además el tutorial por escrito con todas estas explicaciones que igual podéis asimilar un poco un poco más despacio porque la clase de hoy casi que es matemática de acuerdo ya sabéis que también me podéis preguntar lo que queráis y os pondré todos los enlaces en la cajita de descripción bien pues espero haberos ayudado y un abrazo y hasta pronto bien pues ya sabéis ya sabéis bien y bueno Gracias.